Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis? Me llamo Denise, soy instructor de ASTA, ingeniero en electrónica. En la clase de hoy veremos cómo se enciende y cómo se puede montar 3D con Arduino y cómo encenderlo a base de programación. Utilizaremos la programación para encenderlo. Vamos a utilizar un algoritmo fácil, facilito, para encender 3D, el parpadeo de 3D. ¿Entendido? El Arduino es un microchip que se utiliza para hacer ciertas cosas, por ejemplo, para programar sensores, para automatizar las cosas, que las cosas se manejen solas. Puedes programar que las cosas se manejen automáticamente en Arduino. Puedes programar sensores que de tal forma que cuando llegue a haber lluvia, que un sensor haga ciertas cosas, todo eso en Arduino. El Arduino es muy, es muy ventajoso, ya que es un, es un, es un hardware, es un dispositivo de hardware muy, muy, muy abierto y potente. Ahora voy a, para la gente que no tienen claro la programación, es, es una serie de instrucciones que le damos a una cierta tarea para que se ejecute esa tarea a fin de solucionar un problema. Y para, para la clase que visteis la semana, la semana pasada creo que era encender un LED con programación, ¿no? En Arduino. Y en esta vamos a aprender cómo se puede montar 3D, programarlo en Arduino. Voy a compartir pantalla para que veáis el que ya monté y programé en Think en Cat. Samantha, puedo compartir pantalla de verdad. Claro que sí, Denis, está habilitado ya. Ya. Ya está compartiendo. Vamos a esperar un poco para que se vea la que me abra la pantalla. Denis, eh, mi hijo Héctor tiene una pregunta respecto al Arduino. Sí. El Arduino es, es una, es un programa o también existe en físico. Sí, el Arduino es un programa y existe en físico. El Arduino en sí, en sí es, es un, eh, como te lo digo, es un dispositivo en físico. De tal forma que su programa, su ID, donde se pone el código para que el Arduino pueda hacer ciertas tareas. Ese mismo programa también se llama Arduino. Ok. Es un programa y es un, es un dispositivo en físico. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Vale, vale. Ahora lo que estáis viendo ahí es, eh, el que yo monté. Aquí está el código. Ya. Ahí está el código. Ese es el código. La programación, todo esto. Y aquí está lo que ya monté. Utilizando tres led, tres resistencias y unos cables para conectarlo todo. Ahora, lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es, primero, voy a empezar todo de nuevo. Voy a borrar todo eso, lo que está aquí y voy a empezar a armarlo de nuevo para que podáis ver los pasos poco a poco, poco a poco. ¿Se entiende? Voy a comenzar. Voy a comenzar. Sí, profesor. Disculpa, tenía una pregunta. Sí. Y la pregunta es si con esa programación se puede hacer también videojuegos y programas y videos. Bueno, eh, la verdad es que, perdón, la conexión está. No, está bien. Te escuchamos bien, Denise. Sí. Vale. Cuando, eh, cuando se trata de programación, es la misma base. En la, en el mundo de la programación hay muchas, hay muchos, hay diversos, diversas formas de hacer una, una programación, ¿no? Por ejemplo, los hay, los que se especializan en programación y solo se están en, para desarrollar juegos. Hay los que hacen programación y solo se están en programación y solo se están en programación y en esa programación está especializada solo en, en electrónica, digamos, en programar sensores, programar luces, luces que se parpadean, programar semáforos, ya, programar semáforos. En esa, está especializada esa programación, ¿entiendes? Sí, muchas gracias. En la, en la, en la programación hay, 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 en todos los lenguajes, como hay diversos lenguajes, en todos los lenguajes, hay algo que tienen en común, en los lenguajes, en los, en los, en la programación, hay algo que tienen en común, como tipos de datos, eh, condiciones, cosas así. Pero vamos a continuar con el montaje para no arrollarlos en, tanto en ese campo de, la programación. Ahora voy a borrar todo, 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 todo. Y el mismo, bueno, no, para, no, 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 ya sabéis dónde se coge, dónde se coge, dónde se coge el arduino, ¿verdad? Sí. Ahora voy a coger el protoboard, lo traigo aquí. Entonces voy a coger el LED, pongo uno aquí, el otro LED, le pongo uno aquí, y el otro, le pongo aquí. Ya. La resistencia, lo pongo ahí, no, en la pata negativa, aquí. La resistencia, aquí, en la pata negativa, en la pata negativa. Porque mirar que la pata negativa, se llama cátodo, y aquí está conectada la resistencia en la pata negativa. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Sí. Entonces, como no me gusta que mis LEDs se iluminen tanto en Tink and K para que se pueda ver cómo se enciende y cómo se apaga, en ese caso voy a cambiar el valor de la resistencia, ya que la resistencia es la fuerza que se opone al flujo recurrente eléctrico. Voy a cambiar su valor para que sea un poco menos y que podamos ver cómo el LED se nos enciende un poco más. Lo que hago en ese caso es, cliqueo la resistencia, me va a salir una vara aquí de opciones. Cambio aquí, voy a poner 500 ohmios. Le pongo el valor aquí, aquí le pongo la unidad. Donde veis ese, ese signo de omega, le cliqueo aquí, ya cambió de color. Ahora ya es 500 ohmios. 500 ohmios. Ya. Ahora, con un cable, voy a utilizar el color negro. Con un cable que va a salir de aquí a la parte negativa del protoboard. Aquí, aquí, de aquí. El GND, que es la tierra, la parte negativa, para dar la parte negativa del circuito. Aquí, y ya. Por una parte, la conexión ya acabó. Ahora voy a hacer diferentes colores. Voy a poner diferentes colores de LED para que podamos ver que cada LED tiene su color. En ese caso, en ese caso, le voy a poner este, el verde, este, el amarillo y ese rojo. Por ejemplo, como un semáforo, un semáforo simple. Sí, es el amarillo, es el rojo y es el verde. Vengo aquí. Voy a empezar con el verde, le coloco en el pin 3. En el pin 3, mejor. Ya. Ahora, el amarillo, le voy a colocar en el pin 6. En el pin 6. Ya. Le cojo aquí para ajustar bien. Ya. Y aquí, el red, rojo, en el pin 8. En el pin 8. Aquí, ya. Está. Está. Ya. Ahora, para que los cables esos se vean bien, los voy a colorar como el color de su propio LED. Y cómo hago esto. Es tocar antes el cable para que nos aparezca así. Vengo aquí donde están esos cuadros y amarillo. Ya. Porque es de red amarillo. Lo mismo aquí. Lo voy a cliquear verde. Para, porque es de red verde. Ahora, el montaje ya está acabado. El ticket. Todo lo que tenga que ver con el montaje ya está acabado. Ahora solo falta la parte del código. En la parte del código vamos a venir aquí en activar código o desactivar. En este caso, le voy a apretar y voy a borrar todo esto. Voy a dejar sobre eso. Voy set up y voy look. ¿Por qué dejo esas dos funciones? Porque en el mismo protoboard, en el mismo protoboard, en su programa, en su software, para programar en, ya digo, protoboard, en el arduino. En el software del arduino, que viene por defecto, el arduino trae esas dos funciones por defecto. Que viene así y así, y tú empiezas a poner tu código y ya. Ahora, empiezo, empiezo con la programación. Empiezo con la programación y ya. Voy a empezar a declarar, voy a empezar a declarar los red. Voy a empezar poniendo in. Supongo que esta vez, ¿por qué ponemos in? Porque estamos utilizando un entero. Vamos a poner una variable red. En ese caso, red con una v. Una v mayúscula. Para identificar que es la verde, el red verde. Por eso pongo una v mayúscula. Espacio. Igual. Y le pongo el pin 3. Ahí como el valor. Le pongo 3 junto al coma. ¿Qué quiere decir esto? Ya estoy diciendo que in está ahí como uno que indica para declarar. Que está indicando que los valores que vamos a utilizar son valores enteros. ¿Y cuál es el valor entero? El 3. El 3 del pin del arduino. Ahora, ya hemos declarado el primer red, que es el red verde. Lo mismo voy a hacer con el red amarillo con A. Mayúscula. Vamos a continuar con A mayúscula. Y tiene el 6. Lo mismo he hecho. In red A. Con A mayúscula. Para identificar que es para el red amarillo. Y el red amarillo donde en qué pin va en el pin 6. Por eso le pongo 6 aquí. Continúo. Una pregunta, chicos. El in red R. Que R sí, obvio que R nos está indicando dónde está el red rojo, ¿verdad? Pero ahora. Creo que crees que tengo que poner aquí delante. Chicos, por favor, colaborar. ¿Qué pin? ¿Qué pin crees que tengo que poner aquí? Ya puse el 3, el 6. ¿Qué pin crees que tengo que poner aquí? Perdón. El 8. El 8. Perdón, ¿cómo? El 8, ¿verdad? Vale, muy bien. Es verdad. El 8. No. ¿Por qué? Porque el rojo está en el pin 8. Ahora continúo en la función de setup. Empezó poniendo el serial string. O sea, el serial begin. Profesor, tengo una pregunta. Disculpa. Sí, perdón. Disculpa. ¿Cómo se puede hacer la función de Tinkercats? Como lo que usted está haciendo. Estoy simulando en Tinkercats. Sí, es que, Dennis, no me recuerdo cómo es que se ingresa a esta plantilla de trabajo en Tinkercats. ¿Por dónde es que se ingresa? Por donde estoy poniendo la programación. ¿Sí? Sí. ¿Le estoy poniendo la programación? Sí, exacto. ¿Pero cómo entramos? ¿Mediante galería o mediante proyectos? A Tinkercats. No, no. Perdón, necesariamente. No la entiendo. Es que estamos en Tinkercats, pero no puedo entrar todavía a la plantilla para hacer el proyecto. O sea, no encuentro. Ah, sí, sí, sí. Sí, no sé si entrar. Te entiendo. Sí. Deberías entrar en, deberías apretar donde dice diseño. Diseño. Te aparece una parte. Ajá, diseño. Muy bien. Diseño. Vale, te aparece una parte donde dice a la derecha, nuevo. Nuevo. Muy bien, a la derecha. A ver. Ajá. Nuevo. 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 Nuevo, sí, voy a ver ahorita. Inicia Tinkercat. Está arriba, ¿verdad? Sí. Como azul, así. Empezar a usar Tinkercat acá, nuevo. Pero no. Ya. A la derecha. A la derecha. Bueno. Por el momento puedes compartir pantalla. Puedes compartir pantalla con. Ah, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Permítime. Voy a dejar de compartir pantalla por ahora. Ok. Voy a continuar. Sí. Luna. Luna e Isaac tienen una pregunta también. Vale. Comparte pantalla con conmigo y así. Ahorita estoy acá. Espérame. Ya, estoy. Estamos acá, mira. Entonces. Aquí, aquí. Arriba, arriba. Donde está. A la derecha. Donde dice nuevo. Crear colección. Donde dice nuevo. A la derecha hacia arriba. Ah, sí, 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 sí. Es que estaba tapando. Mira, perfecto. Muy bien. En diseño. Ahora, no. Ahora en circuito. Muy bien. Circuito. Criquea. Sí. Ahí estoy. Eso es. Criquea. Deberías criquear. ¿A dónde? En circuito. Ahora usted ya. Ya estás, ¿verdad? Ya estoy. Exacto, exacto. Muchas gracias. Ahora usted ya puede continuar. Gracias, Dennis. Vale. No pasa nada. Vamos, sí, no sé. Voy a compartir pantalla otra vez. Luna y Isaac tienen una pregunta. Sí, adelante. Los códigos, ¿dónde los pongo? O sea, ¿dónde le doy para poner los códigos? Aquí. Mira dónde está el cursor. El puntero. Ok. ¿Ves? Sí. Una vez que lo pones aquí arriba, cliqueas y ya. Y te va a aparecer eso. Primeramente te va a aparecer así. Primeramente te va a aparecer así, ¿verdad? Sí. Y luego cliqueas donde dice bloques. Vas a ver tres opciones. Te dice bloques. Bloques más texto y texto. Y luego vas abajo y cliqueas al texto. Recliqueas al texto. Aceptas continuar. Y ya estarás ahí. Gracias, maestro. ¿Ya estás? Ahora vuelvo a continuar. Después de enseñarte de eso, se me va a borrar un poco de... Pero no importa. Voy a continuar. Lo voy a hacer un poco rapidito porque ya pasé un poco ahí. Red. Verde. Igual a tres. Tengo otra vez. Red. Amarillo. Igual a seis. Otra vez. Red. Rojo. Igual a ocho. Ya, ¿verdad? Estamos. Estamos todos. Me pongo Serial. Begin. Ese Serial Begin es para conectar el ordenador con el Arduino para que puedan comunicarse. Voy a poner un comentario aquí. Para conectar. Bueno. Bueno. Ahora. Ahora. Continúo. Continúo. Chicos, estamos todos aquí, ¿verdad? sí vale alguien se ha quedado atrás o que continúe vale voy a continuar voy a empezar poniendo aquí pin pin mod muro de pin como quiero que sea mi muro de pin le voy a decir que el pin 3 que es donde está el red el red verde por eso pongo red v v mayúscula indicando que es red verde le digo output output que sea de salida que ese pin el pin 3s que sea de salida le pongo lo mismo como aquí en pin mod pin mod red a que indica amarillo del pin 6 que también sea de salida azul le digo también lo mismo al último pin que vamos a utilizar que es el pin el pin rojo le pongo output igual ahora chicos estamos si voy a continuar voy a continuar poniendo aquí digital y aquí al escribir digital porque ya estoy diciendo que voy a escribir voy a poner voy a poner una señal digital lo que estoy diciendo ahora donde voy a poner esa señal digital en el pin del red del red v v mayúscula que es el pin 3 el pin 3 donde está el red verde está conectado en el pin 3 por eso estoy diciendo que voy a escribir le estoy diciendo al arduino programando voy a escribir una señal digital donde está el red verde 3 se entiende que le estoy diciendo que voy a escribir una señal digital donde está el pin 3 y el pin 3 el red verde es el que está conectado al y a su vez le voy a decir que hi para que se encienda lo mismo voy a decir para el siguiente red el siguiente red que es red amarillo hi lo mismo voy a decir al red digital al red rojo digital hi le pongo aquí red con la r de rojo y le digo hi chicos estamos si profesor chicos quién se quedó atrás samantha si denis hola si samantha me me escucha alguien hola hola me escuchas si me escuchas si te escucho me escuchas vos si si ah bueno bueno tenía problemas con el audio me asusté ya parece que la red la red la red ahora chicos todo bien todo bien estamos si todo bien ahora mirar por el poco código que he hecho ese aún no está finalizado pero vamos a ver si hay una pregunta de luna y de isaac si adelante profesor ahí en código en serial es punto o coma punto ok profesor gracias vale de nada la otra ahora voy a continuar vale ese código lo he hecho a mitad que eso los tres ya se pueden encender pero no se van a apagar simplemente que lo voy a simular antes para que veáis cómo se encienden y después voy a poner la mitad de otro código bueno ya casi no mitad porque voy a poner lo demás para que se apague y ya voy a venir aquí en estimular iniciar estimulación va a verificar el código si está bien si está mal también me lo va a decir por igual pero si está bien simplemente va a empezar de correr mirad los de cómo están vamos a esperar un poco para que verifique siga verificando y ya se encendieron ¿verdad? profesor sí se encendieron y ¿por qué tengo una pregunta? sí ¿cómo accedió usted al panel de programación? porque a mí solamente me ponen otro tipo de panel ¿por dónde? sí ah en código en código sí en código aquí muchas gracias profesor vale vale mirar cómo dejé de estimular se apagaron y apretó aquí se encienden ahora ¿cómo hacer que parpadeen que se enciendan y que se apaguen automáticamente? voy a poner lo que falta del código aquí abajo voy a escribir de like en minúscula abro paréntesis y dentro de like le pongo mil y ahora escribo todo eso me vais a disculpar pero es necesario que lo sepamos hacer como programadores que nos estamos convirtiendo saber copiar para que el trabajo sea más resumida y trabajar más rápido voy a voy a seleccionar todo esto después de seleccionar voy a copiar voy a apretar el botón el botón derecho de de ratón voy a venir aquí donde dice copiar voy a copiar voy a arrastrar el cursor donde quiero que se pegue voy a volver a apretar el botón derecho y luego voy a venir en pegar donde dice pegar y ya veis hizo lo mismo lo que estaba aquí ya lo copié aquí lo mismo pero aún el código está mal no debería ser realmente lo mismo aquí abajo aquí está en high pero aquí abajo debería ponerlo en raw en mayúscula raw aquí raw y aquí raw también entonces aquí ¿qué nos está diciendo? nos está diciendo que se va a encender durante un segundo porque recordemos que el arduino un segundo de los nuestros lo mira en milisegundos que equivale a mil los leds se van a encender un segundo después de un segundo se apagan y después de un segundo se encienden y después de un segundo se apagan es lo que va a hacer entonces ya lo ya lo apagué aquí y yo se encendí después de poner todo eso voy otra vez a iniciar simulación para que me verifique el código otra vez si está mal o bien y si está bien que corra vamos a mirar vamos a mirar como esperar como se está verificándose podéis verlo Samantha si Dennis hola si hola me estás escuchando si si se escucha perfecto cualquier problema yo te aviso estaba preguntando si se está viendo como los reds están parpadeando si se ve perfectamente el rojo el amarillo y el verde si Miguel lo estás viendo Luna Miguel tiene que salir dice si profesor si Luna estás viendo como los reds están parpadeando si este es el código el código para que se encienda ese código es el mismo que voy a utilizar en la plataforma de del Arduino ahora voy a vamos a mirar como está la conexión de todo esto voy a ocultar un poco el código ya un poco esa vara de de dispositivos vamos a mirar como está montado eso y ahora pasamos a la parte de la vida real desde aquí quien tiene duda quien tiene duda antes que continuemos y lo montemos en la vida real quien tiene duda profesor yo tengo una y si es posible después podría te vas a conocer más los códigos la programación porque aún acaba de programar de todo perdón perdón disculpa no hay problema ya lo estás viendo sí muchas gracias ahí voy vale ahí está luego cuando terminéis de copiar me decís y así vamos a continuar con la programación de la vida real se entiende sí vale y no os olvidéis hay que enviar vídeos cortitos en el grupo de whatsapp para que podamos ver y comentar a esos vídeos comentando un poco sobre quien envía el vídeo uno puede decir por ejemplo denis enviar el vídeo de mi trabajo y cosas así comentar para que sepamos quién enviar el vídeo pero por favor acordaos que el vídeo nos ayuda a saber cómo lo lleváis cómo lo hacéis si lo habéis hecho bien y cada vez que vemos esos vídeos y vemos que el trabajo es exitoso lo hacéis bien y tal eso nos anima nos anima demasiado nos anima demasiado nos da fuerzas que habéis sido capaces de hacer todo eso bien y nos alegra nos alegra nos alegramos mucho profesor sí tengo que copiar todo lo de lo que dice digital rights todo lo de abajo desde el 18 hasta el 26 desde el 18 hasta el 26 sí tienes que escribir es necesario para que todo eso funcione muchas gracias pero mientras que estás 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 copiando o voy a ir haciendo algo para que podáis ver algo mirar mirar lo que va a pasar con el tiempo en vez de mil qué pasa si pongo 300 en vez de mil qué pasa si pongo 300 vamos a mirar qué pasa que en vez de mil pongo 300 vamos a mirar qué va a pasar ¿ves qué pasa? ¿quién puede comentar sobre lo que está pasando? creo que ha pasado que en vez de mil ya he puesto 300 entonces qué está pasando ahora en los red siempre comentar un poco por favor Adrián ¿te animas? Luna que cada luz va yendo más rápido más rápido que antes ¿verdad? más rápido que antes es verdad ¿por qué? porque le he sacado el mil y le he puesto el 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 300 ya sabemos de que mil equivale a un segundo y ya habíamos los cálculos de que equivale un 300 creo que el 300 equivale a la mitad de la mitad a la mitad de la mitad de un segundo por eso está apagándose encendiéndose rápidamente y ahora ¿qué tal? ya que hemos dicho que un segundo equivale a mil dos mil equivale a dos segundos ¿verdad? vamos a simular también con dos mil a ver cómo los red van a comportarse curiosidad vamos a investigarlo vamos a esperar 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 un poco se sigue verificando el cambio eso está pasando porque mi red de aquí está muy débil está débil por eso está pasando esto que se o sea se demora verificando se demora mucho verificando pero no os preocupéis todo saldrá bien Héctor ya terminaste con ya terminaste de copiar el código sí profesor Luna tú también Adrián ya habéis terminado para que continúe simulando enseñándose el montaje de la vida real y simulación ya terminaste de copiar el código sí profesor sí ahora mirar con el tiempo que puse dos mil que equivale a dos segundos mirar cómo se tarda más apagado y encendido ahora voy a continuar con la parte de la vida real mirar mirar que lo que está pasando aquí perdón ya ya se movió veis que está pasando aquí en la vida real que están están encendidos y el 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 ya se movió veis ahora voy a descomponer todo esto vais a ver cómo lo lo pongo otra vez y cómo lo voy a simular platicando cómo lo voy a simular aquí cómo lo he simulado ahí en Tinker Car vais a ver cómo lo voy a montar aquí en la vida real platicarlo y ya ya veré cómo os va vale voy a continuar a empezar desmontando en el arduino desmontando todo eso lo de la resistencia los cables en primer lugar Samantha si de list por dejar de compartir quiero que mi pantalla sea un poco más grande quiero que mi pantalla ocupe más espacio por favor perfecto muy bien y para que pueda ver más quiero que me pongas al centro no sé si ya estás listo si vale el arduino primero voy a terminar con la conexión en el protoboard ya que ya sabemos cómo conectar las resistencias y el 2D en el protoboard he conectado primeramente el LED el LED azul ahora conecto el LED amarillo ya conecté también el LED amarillo y ahora conecto el LED rojo rojo ya los tres ya están ahora en la pata corta del LED le conectamos la resistencia en la pata corta del LED y lo llevamos en la parte azul del protoboard y ahora donde está conectado el LED en la parte azul del protoboard y en la pata corta del LED azul lo mismo hago con lo demás LED le conecto la resistencia a la pata corta y en la parte azul del protoboard lo mismo lo mismo hago con el último LED el LED rojo y ya y ya la conexión ya 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 hemos avanzado creo que falta aquí ahora falta conectar un cable un cable un poco larguito en ese caso voy a utilizar este lo voy a poner en la parte de GND donde habéis visto que he conectado la parte negativa del protoboard la parte negativa donde venía la parte negativa del arduino al protoboard el GND es esta aquí está el GND he conectado el cable en el GND el GND y el GND lo conecto en la parte azul donde iban las resistencias la parte azul donde iban las resistencias ya ahora tres cables tres cables que voy a utilizar para hacer la conectividad de mi red cada red en la parte positiva en la pata larga voy a conectar uno aquí en la pata larga y lo llevo a uno de los pines en ese caso en el pin tres como lo he hecho simulando en el pin tres en el pin tres el rojo va a ir en el pin tres perdón perdón que no 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 lo viene aquí como lo he hecho simulando pero es es lo mismo es el mismo principio es lo mismo ahora en la vida real estoy utilizando rojo amarillo y y azul y y no están ordenados como estaba simulado pero no importa ya ya que cuando ya sabía tener esos conocimientos básicos ya lo puedes entender y el que no me puede me puede preguntar a mí y así le resuelvo le aclaro la duda ahora sí luna tiene una pregunta sí adelante estaba poniendo el código y solo los números solo me llegan hasta el 12 qué números del texto en TinkerCard del texto en TinkerCard te refieres a las líneas sí los renglones no 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 puedes seguir bajando luna no tiene que ser enter cuanto ya estés al quien te es quien te es esa inquietud quien te es luna no abre tu cámara luna no abre sí a ti deberías acentuar en el texto qué acentuar en el texto dile que compartas la pantalla ya profe comparte comparte la pantalla conmigo ya sí comparte la pantalla conmigo no si sabes compartir pantalla no pero bájate tantito quítate de ahí vete a la video al zoom vete salte de ahí vea aquí share screen aquí share screen dale share aquí ahora sí sube esto y explícale ya lo vio profe espera aún aún no me apareció la pantalla ya ahora sí no estaba bien estaba bien Isaac volver estaba bien ok ahí está mueve este cuadrito de aquí voy a compartir aún no me apareció pero vamos a esperar un poco dile preguntas si los demás lo ven están viendo la pantalla ya ahora ya sí sí ahora clickea dónde está dónde está abre abre la barra abre la barra de código abre la barra de código sí abre ya ahora clickea dónde está el punto de coma del último la última línea sí enter rete enter sigue apretando ya ves puedes seguir escribiendo intenta escribir cualquier cosa ok ok profe intenta escribir cualquier cosa vas a ver que sí escribe él quiere que escribe para que veamos que aún puedes seguir escribiendo ¿no? sería un par de decisión el 14 la cuesta ok ya ves sí puedes seguir ahora lo siguiente que tienes que escribir ahí es voy voy ¿verdad? ¿qué? lo siguiente que tienes que escribir ahí es tienes que poner una llave una llave que cierra porque mira si te fijas bien en voice setup hay un paréntesis que se abre y otro que se cierra y una llave que se abre ahora debajo de eso tienes que poner una llave que se cierra no esa no sí esa sí ahora debajo pones voy has podido copiar mi código sí le tomé foto ahora ya puedes continuar solo desde aquí sí profesor gracias de nada gracias a ti puedo continuar Héctor ¿puedo continuar? Adrián claro estábamos en el montaje entonces el red el red amarillo lo pongo en el pin 6 en el pin 6 del arduino en el pin 6 del arduino y el red azul lo pongo en el pin 8 en el pin 8 en síntesis si conecto ahora este cable del arduino en el en el ordenador por efecto mis red van a empezar a encenderse la conectividad está toda hecha la conectividad está hecha mis red van a empezar a encenderse ¿por qué? porque hay un la programación sigue sigue corriendo ahí esa vez ahora ¿cómo lo hago? ¿cómo lo he hecho en la programación la vida real? voy a venir aquí voy a compartir pantalla otra vez para que veamos lo veamos cómo está en ya voy a borrar ese es el código el mismo código que que se mudó en Tic en Cat es todo esto pero otra vez una vez más para reiterar y para que os vaya quedando ahí un poco de programación porque uno mismo aprende mejor cuando repite y la programación es mucha práctica para tener esa técnica de saber programar es hacerlo constante repetir las veces y es muy bueno es muy bueno porque la programación es importante sabiendo sobre todo cuando empiezas a aprenderlo en esas en esas edades es muy bueno ahora voy a borrar todo esto suponiendo de que he montado todo el circuito de nuevo también debería volver a programado de nuevo ¿verdad? vale voy a empezar con lo primero primero para declarar qué tipo de de dato voy a utilizar qué tipo de valor ahora voy a mirar qué red está en el pin 3 el red el red rojo el red rojo voy a poner aquí rojo igual 3 abajo enter red a de amarillo pero en ese caso ya tenemos dos red que van a coincidir con el mismo A porque azul empieza con A el amarillo también empieza con A vamos a poner el amarillo con AM AM como para decir amarillo AM igual igual la amarillo está en 6 enter en ese caso el azul como también es la A no podemos tener dos dos variables con el mismo nombre porque podemos confundir en eso vamos a poner Z para identificar que es azul Z voy a mirar en qué pin en el pin 8 en el pin 8 chicos no os olvidéis cualquiera duda que tengáis me lo hacéis saber os voy a responder la duda la pregunta la inquietud estoy aquí para eso profesor si ahí en en la aplicación tenemos que copiar lo que hicimos en TinkerCast si se puede copiar se puede copiar ok gracias vale de nada la S mayúscula aquí en en arduino cuando programas en arduino hay hay algunas algunas palabras que están predeterminadas están en arduino son como son constantes esas palabras cuando las pones en el arduino cambian de color cambian de color automáticamente eso te indica que está bien escrito por ejemplo donde vais serial en este caso en TinkerCast no nos cambia de color pero si yo escribo serial y pongo una S minúscula y no cambia de color se parece que está escrito mal como lo estáis viendo ahora mismo serial sin cambiar de color está escrito mal pero que pasa si le pongo serial con la S mayúscula cambia de color me indica que está escrito bien ese es ese escrito bien lo mismo aquí los in y el begin vale vale voy a poner 9600 ya sabemos para qué es el begin para conectar arduino con el ordenador espacio in in mod el mod también cambia de color in red rojo ahora para no escribir mucho os voy a enseñar para los que tienen esta plataforma cómo se puede copiar aquí vas a seleccionar todo esto con el sosteniendo el botón izquierdo del ratón y llevándolo a donde quieres seleccionar luego pones el cursor aquí encima con el botón derecho clickeas y vienes en la opción de copiar copias lo pones abajo donde quieras pegar lo que has copiado el botón derecho otra vez pegar lo que has copiado pegar otra vez voy a aprender a mí y pegar ahora y he copiado lo que he pegado lo que he estado copiando pongo aquí a a m para identificar la el red amarillo a z para identificar el red azul ahora en voy sentar en voy loop en voy loop en loop le digo digital digital right y en el digital right le ponemos el red que queremos encender antes el rojo si el rojo le ponemos hi otra vez copiar es necesario como os decía porque a la hora de los programadores como nosotros como de todo el mundo hay códigos que se repiten mucho en la en el en el mismo algoritmo y para bajar rápido y ordenadamente tienes que copiar para que no te embarulle y no no se te cansen las manos voy a hacer lo mismo clic yo aquí copiar lo pongo aquí pegar otra vez pegar y vengo aquí a cambiar porque tengo que cambiar pongo a m a z aquí hago repongo de la y también cambia de color aquí en ahí voy a poner en en ese caso todo esto ya está encendido ya le he dicho que se encienda pero para que se apague voy a seleccionar todo esto voy a seleccionar todo esto y ya ya pegó esto es lo sigue siendo lo mismo pero cómo cambiar eso para que se apague aquí en vez de que que sea lo mismo de aquí porque arriba ya estamos diciendo no dudes que se que se enciendan y abajo tenemos que decir que se apague y ya hay lo hay lo entonces vengo aquí donde está esa flechita vamos a verificar si saco eso para no guardar en vuestro caso hay que guardar le ubicas una carpeta donde quieras que se guarde eso pero yo ya tengo muchos 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 programas de esto y no me necesito guardar por eso lo voy a sacar aquí en tu caso lo puedes ubicar aquí después ubicar abres guardes y luego te puede guardar pero yo no lo voy a guardar lo saco y mirar aquí donde está el cursor cómo está cargando me está verificando está escribiendo aquí copilando está copilando mi código y ya lo ya terminó copilado eso significa que mi código está bien mi código está bien y puede funcionar ahora voy a subir el código otra vez me voy a poner la vara de guardar eso está encendiendo porque ya ya está reciclando ya subió ya subió mirar dónde dónde está el cursor aquí cómo pone subido eso significa que el código ya subió y mirar cómo está encendiendo ves el rojo el amarillo y el azul qué pasa si le cambio de tiempo está ahí en mil yo voy a cambiar de tiempo a primero a 500 voy a poner primeramente a 500 ya vamos a ver cómo va a apagar y encenderse un poco más rápido se puede ver sí se puede ver sí y ahora un poco más de velocidad para que veamos las diferentes velocidades menos tiempo más velocidad de encendido y apagado he cambiado de 500 a 300 vamos a ver se puede observar cómo está apagando y encendiendo vamos a bajar un poco más de velocidad un poco o sea un poco más de tiempo vamos a bajar un poco más de tiempo lo vamos a dejar en 150 vamos a ver qué pasa donde está en 150 qué pasará si está en 150 creo que en 150 lo va a hacer como las sirenas como las de los coches de policía o de las ambulancias veis mejor como les parece chicos a mí me encantó cómo funciona lo que hicimos hoy también y ahora aprendí cómo se hacen las sirenas cómo se hacen en sí sí así 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 mismo en todo caso voy a volver a ponerlo normal bueno voy a poner los enseñamientos al profesor sí así también se hacen casi todas las luces no con este mecanismo sí sí así es cuando tengan de programar este microchip lo dejan ahí incluso la luz es de navidad así mismo programar el microchip lo dejan ahí y ya lo hace toda la vida y lo bueno de la Bruno es que si yo programo esto aquí va a hacer esto toda la vida no va a pagar siempre lo va a hacer va a apagarse va a apagarse va a apagarse siempre lo va a hacer no tiene limitación a no ser que haya interrupción de luz de la energía de luz o sea que se haya ido la electricidad o el ordenador mío se haya apagado o el LED se haya fundido pero si no llega a ver no hay ninguno de esos casos esto va a apagar y encenderse mucho tiempo mucho tiempo es muy útil sí me encantó me alegro me alegro que te haya encantado entonces Adrián puedes compartir la pantalla o sea puedes abrir la pantalla para que te pueda ver y al menos entrar a clase que no no te haya visto por favor Adrián me digas cómo te ha aparecido la clase hablando ¿no? mostrándonos en la pantalla por favor ¿será posible que abramos todas las cámaras para tomar una foto final antes o después de la presentación de cada uno de sus trabajos para ir archivándola en las clases de cada encuentro muy bien tal vez Adrián y Luna Isaac podrían abrir su pantalla Adrián ¿estás? sí gracias muy bien entonces le tomamos a la una a las dos y a las tres otra sí otra 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 uno dos tres gracias Adrián ¿cómo te ha aparecido la clase? Adrián ¿cómo te ha aparecido? me ha aparecido bien me alegro me alegro mucho y te ha aparecido bien cómo se encendían las luces y cómo parpadeaban cómo hacían el parpadeo ¿cómo te ha aparecido la verdad? bien impresionante sí ¿crees que habías visto algo así antes en algunos coches o bueno explícanos ¿en qué coches crees que habías visto antes de ese fenómeno? no bueno pero es es divertido es divertido la electrónica cuando ya sabes los principios como lo decía Héctor porque es útil muy muy útil y que me haya me ha alegrado que a ustedes les ha gustado mucho la clase me ha alegrado mucho y yo os apoyo o sea os animo os animo a que sigáis aprendiendo mucho en cuanto a eso en cuanto a la tecnología programación electrónica sabemos de que para uno no es un mundo que uno quiera diga quiera aprender algo distinto que no sea electrónica o programación nada de tecnología pero que aprender algo distinto medicina enfermería y tal pero os aconsejo que por eso estudiar está bien hay que tocar un poco de programación también porque el mundo que nos avecina va a ser un mundo digitalizado todo va a ser digitalizado y va a ser necesaria programación con muchos robots también en el futuro por eso por eso mismo por eso mismo que todo va a ser con robot robot en las avaserias robot coches robot drones robot ¿Androides también? Androides también todo eso todo eso va a ser necesario que cada uno sepa programar y desde casa crear también nuestras propias aplicaciones nuestros propios juegos Héctor ¿te gustaría crear tu propio juego? ¿verdad? Sí me encantaría con mis propias mecánicas perdón con mis propias mecánicas sí sí normal claro usted va serás tú el que el que el que va a crear el algoritmo del juego sí va a ser tus propias tus propios mecanismos tus técnicas vale chicos esa es la clase de hoy encender 3D con arduino a base de programación hoy hemos aprendido a montar hacer montaje de 3D en la vida real con arduino y saber programarlo para que se enciendan y que se apaguen o sea un parpadeo de 3D de tal forma como lo está haciendo ahora incluso también hemos aprendido de saber regular y cambiar el tiempo hemos puesto hemos puesto un tiempo que se demoraba tanto y también hemos puesto un tiempo que hacía parpadear los red muy rápidos como las granas de un coche de un coche policial o de de una ambulancia hemos aprendido todo eso hoy y en la próxima clase os mando suertes y os invito a que vengáis más con ánimo con mucho ánimo de aprender porque seguramente que sabes que lo que hacemos es que cada clase cada clase cada día lo que avanzamos la clase siguiente es más interesante más bueno que la clase anterior y si esta clase os ha parecido interesante y buena esta clase os ha parecido interesante y buena os aseguro que la próxima os va a parecer más buena ay por casualidad profesor si no darán clases así especiales para hacer como tú decías videojuegos no 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 damos clases de programación para diseños de juegos pero pronto se va a incrementar o sea pronto se puede que pronto se ponga en la academia que también enseñemos a niños a crear juegos no juegos de correr conducir bicicleta de peleas y a ti qué tipo de juegos te gusta y todo a mí me gustan los juegos creativos en parte donde se puede hacer muchas cosas ah sí entiendo entiendo es bueno es bueno juegos con mucha imaginación está bien está bien sí en base eso es lo que os estaba hablando que esa es la clase de hoy ahora hablo ahora falta decir que animados que vendrán más en la próxima clase no os olvidéis de enviarnos los vídeos cortitos comentando con vuestros nombres por favor luna adrián héctor no os olvidéis de enviarnos los vídeos en el grupo de whatsapp que tenemos hay que enviar los vídeos ahí por favor yo ya lo acabé y este lo ando revisando y cuando le doy iniciar simulación me pone error y ya lo cheque otra vez y está bien según yo y te sigue poniendo error sí por comparte pantalla conmigo para que te ve para que vaya vea el error solamente es un error que has puesto ahí el adreno no puede ver lo que has puesto pero comparte pantalla para que pueda verificar donde esté el error ya la compartí profe conmigo espera ah perdón voy a dejar de compartir pantalla ya esperamos un poco ya dice ya el primer la primera riña roja vete en la primera riña roja te ve te ve a decir sabes por qué te pone error ahí por qué porque porque donde has declarado arriba en in red r has puesto donde está la línea r mayúscula y arriba es r minúscula cómo no entendí mira donde estás donde has puesto pin mod red r ¿entiendes? sí pin mod r en sí la r está en mayúscula mientras que donde has puesto arriba en red r la r de arriba es minúscula o sea la de red a o cómo la de red r la de red r puedes mover mueve mueve el cursor hacia hacia la r esa sí borra esa r arriba 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 sí pon la minúscula abajo hacia no 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 borra borra esa r minúscula donde está abajo donde has borrado la r mayúscula ok así sí ahí lo mismo haces donde está la segunda línea acá así sí lo mismo haces ahí ahí sabes por qué pones la red con la r minúscula por qué porque mira arriba donde comienza el código desde arriba mira desde arriba ah ya lo pusiste con la r minúscula verdad sí y abajo lo ponías con la mayúscula era alrededor ahora simula otra vez ya veremos cómo va ahí me pone ahí ah a ver le pongo en minúscula así sí le pones en minúscula ahora simula ah ya 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 buen trabajo buen trabajo gracias 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 a ti vale otra persona que que no ha terminado su trabajo y tal otra pregunta alguien más tiene otra pregunta si no vamos cerrando la clase el profesor podría mostrar adelante una vez más el panel de informática para hacer una foto la de programación sí cuál la de Tinkercat o la de Arduino la plataforma de Arduino la de Tinkercat muchas muchas gracias existe la foto sí ya está mira porque había un código abajo no sé si te fijas arriba y abajo porque no está ahí está voy a dejar de compartir gracias vale chicos así que esa era la clase de hoy ya terminó la clase y os deseo un buen fin de semana a todos que lo paséis con salud que estéis felices y ojalá que estemos más así en el próximo fin de semana si Dios ayuda es que hay que poner de alguien por delante que nos ayude que nos dé los ánimos de despertar cada mañana que nos dé algo de comer que nos dé los ánimos de aprender y y es ese todo poderoso de verdad os deseo felicidades alegría y suerte cuidaos chicos cuidaos Samantha tenías algo que decir muchísimas gracias Dennis fabulosa clase excelente como siempre y nos miramos pues el próximo sábado a la misma hora con el mismo tema siempre programación con arduino gracias Dennis fin de semana muy bonita gracias me pareció gracias Héctor cuídate muchas gracias cuidaos todos cuidaos gracias a ustedes gracias